¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque nunca nos imaginamos una historia de amor entre Cole Sprouse y Lana Condor, HBO lo hizo posible. Y a pesar de la gran química que ambos muestran en pantalla, la actriz reconoció lo traumático que fue para ella el besar al gemelo de Dylan Sprouse. Por eso hoy te presentamos Lana Condor, explica por qué fue traumático besar a Cole Sprouse en Moonshoot. Tras una semana de retraso, HBO ya lanzó Moonshoot, película protagonizada por Cole Sprouse y Lana Condor, donde ambos se embarcan en una aventura espacial para poder visitar a sus respectivas parejas en Marte. Con la diferencia de que el personaje de Cole se cuela en la nave espacial. Sin embargo, eso no impide que en el camino ambos terminen enamorándose. De hecho, Lana y Cole han estado ofreciendo diversas entrevistas mostrando la gran amistad que formaron. Y respondiendo preguntas como ¿Cuál fue la escena más difícil de filmar? A lo que el protagonista de Rebel Day admitió que el tener puesto un traje espacial en medio de un día caluroso fue lo más complicado. Tenía que estar con el traje espacial completo, que consistía en tres o cuatro capas de ropa. Y era un día realmente sudoroso y caluroso en Atlanta. Estábamos en los cañones. Tuvimos una gran escena al aire libre en los cañones. Y eso fue brutal, comentó Cole. Sin embargo, cuando fue el turno de Lana, Cole la interrumpió para recordarle que tal vez la escena más difícil fue la del beso entre ambos. Probablemente cuando te dije que tenía una infección en los bronquios justo antes de nuestro gran beso. Dijo entre risas Cole, a lo que Condor respondió, eso iba a decir, para luego detallar cómo fue que sucedió todo. Debido a que es un gran, gran compañero de escena, me lo hizo saber y me dijo, escucha, esta es la cuestión, podemos hacer esto sabiendo que probablemente te vas a enfermar. O puedes ir a producción y decir, no me siento cómoda haciéndolo. Y tendríamos que posponerlo para dos o tres días después, explicó Lana. Tras esto, la actriz bromeó con el hecho de que besar a Cole no fue nada fácil. Así que sí, la escena más traumática fue besar a Cole, dijo entre risas Condor. Así que parece ser que Lana, Condor y Cole Sprouse tuvieron días complicados y también días muy divertidos durante el rodaje. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.